Enfilem, la recta final de revistas de Sociedad, en fin, que ve la corbata, ¿eh? Y ahora sí, Enfilem. Te han pillado. ¿Qué pasa? Enfilem, sí, pero no pasa res, eso pasa en las mías familias. Y Eugen, presentante a la reportera de Mestin Charceres, Paloma Alicia Más, ¿qué tal? Hola, Doni Salvador, Amparo, ¿cómo estáis? Pues encantada, bien, con melodía y todo. ¡Woohoo! Bien, estaba, estaba, no, no, estaba muy... Estaba muy triste porque hacía mucho que no me ponían la melodía, estaba muy triste. Pues ya te la han puesto, estaba la contornia. Gracias, Rafa, un beso enorme. Ahora ya estás contenta. Sí, sí, sí. Estás feliz. Bé, otengau, mención especial la que requerís, Escuela de Padres con Talento. Hombre, sí, sí. Porque ha sido primera volta, primera sección de la temporada y un éxito. Ha sido muy interesante, han dicho cosas que han valido la pena escucharlas porque de verdad que hacía mucha falta una sección como esta en la televisión porque no hay ninguna. Una sección muy completa que vendrá de la mano de Frank Corbí. Una vuelta al mes. Y que le damos la enhorabuena a Frank porque se estrenaba hoy como presentador y lo ha hecho fenomenal. Un 10 Frank, muy bien. Enhorabuena, enhorabuena, Frank, claro que sí. Y ahora se la anem a cambiando de targe y se la anem a hablar de literatura. Nos vamos a literatura, como dices, y es que estamos acostumbrados a tener un escritor cada semana en Revista de Sociedad y en esta ocasión tenemos a nada más y a nada menos que a la periodista Marta Fernández, que yo creo que todos la conocemos. Hemos estado en casa con ella en la televisión, o sea que ya es así conocida. Estrenaba Nuevo Libro, publicaba Nuevo Libro y Ana Arnau estuvo con ella. Es un lujo tenerlo aquí en el programa. No, 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 desde luego, claro que sí. Es que tenéis que donar gracias a Ana Arnau por buscarnos esa entrevista y esa presentación de llibre en Marta Fernández. ¿Eubachem? Hombre, claro que sí. Vamos a verlo. La presentadora de Noticias 4, Marta Fernández, viene hoy a Valencia a presentar su primera novela, Te regalo el mundo, una historia sobre la búsqueda de la identidad perdida a través de la literatura. Vamos a conocerla. Bueno, Marta, lo primero de todo, darte la enhorabuena por el éxito de tu primer libro. Muchísimas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un placer escribirlo y ahora es un placer que la gente lo lea, un placer inesperado y que da mucho gusto. Bueno, es una historia de espejos y como de matrioscas y una trama escondida dentro de otra porque realmente es una novela que guarda dos historias. La primera es la historia de Leo, es un periodista que trabaja en una sección de cultura de un periódico que está escribiendo una novela. Y esa novela que está escribiendo es la segunda historia, es la historia del profesor Rossum, que es un científico, un relojero al servicio de Bárbara de Braganza en la Corte de Madrid del 18. Bueno, pues que tiene una hija y sufre un duro golpe de la vida. Lo que une a los dos personajes es que sufren el duro golpe de la vida de perder a alguien a quien quieren realmente. Y esa pérdida intentan recuperarla por medio de la inteligencia. Habrá que ver si es posible o si no. Y bueno, ¿a ti te gusta escribir de siempre o cómo surgió la idea de escribir un libro? ¿Fue, como dices en la sinopsis, fue la historia la que te eligió a ti? Sí, fue la historia la que me eligió a mí. Es cierto que yo siempre tenía un anhelo de escribir una novela, pero no sabía cómo se hacía. Escribía relatos, escribía sonetos, escribo lo que escribo diariamente por nuestro trabajo de periodistas que tenemos que escribir. Pero siempre decía, pero una novela, ¿cómo haces? ¿Te pones en la primera página y llegas hasta la última? Bueno, pues al final descubrí que es un poco eso, que te pones en la primera página y llegas hasta la última. Pero sí es cierto que esta historia me eligió en la medida en la que yo la tenía en la cabeza, perfectamente armada y estructurada en todos esos engranajes y en todos esos giros que tiene. Bueno, eres presentadora de informativos, conductora de magazines, ha sido también y ahora escritora. ¿En qué faceta de las tuyas te encuentras más cómoda? Creo que en el fondo todas las facetas son las mismas y es la faceta de alguien a quien le gustan las palabras y a quien le gusta contar. Cuando trabajo en informativos o cuando trabajo en magazines, en mi trabajo de periodista, cuento la realidad. Y cuando trabajo frente a mi ordenador, en mi casa, con mis gafas puestas, estoy en mi patio del recreo jugando y contando la ficción. Y bueno, en los dos ámbitos soy feliz. Se puede decir a quién quieres más, a papá o a mamá. Los quiero los dos por igual. Últimamente parece que ha habido como un boom de periodistas que están haciendo sus pinitos en la literatura. Máxim Huerta, Mónica Carrillo, ahora tú. ¿Piensas que hay una excesiva proliferación ahora mismo? No, bueno, Máxim Huerta no hace pinitos en la literatura. Máxim Huerta es un pedazo de escritor. Aparte de que es un amigo al que adoro y un escritor y un periodista al que admiro, pero es un escritor al que admiro profundamente. Máxim Huerta es la prueba, la prueba fehaciente de que alguien puede salir en la televisión y la cámara no te come las neuronas. Nosotros somos periodistas y somos periodistas que trabajamos con la palabra. Y cuando uno trabaja con la palabra, pues da igual que trabaje en la radio, en la televisión o en la prensa. Al final hay veces que uno tiene la pulsión, la necesidad y el gusto de escribir una novela. ¿Y cómo incentivarías o qué les dirías a nuestros telespectadores para que compraran tu libro? Creo que Te regalaré el mundo es una novela que les puede gustar, no solo porque tiene muchas novelas dentro de sí, sino porque es una novela que tiene varias lecturas, que es a veces una novela histórica, es a veces una novela de ciencia ficción, es a veces una novela de ciencia, pero sobre todo porque habla de algo que nos pasa a todos, que nos gustaría saber quiénes somos y que nos gustaría tener esa varita mágica para poder tapar los agujeros que a veces tiene la vida. Pues muchísimas gracias Marta, que todo te siga leyendo tan bien como hasta ahora y un placer poder haber entrevistado. Muchísimas gracias a ti, es un placer de verdad haber estado con vosotros aquí, gracias. Siempre he creído que los libros nos eligen, como nos eligen los amigos. Esta es una reflexión de Teo, el protagonista de Te regalo el mundo, una historia de cajas chinas y espejos cargada de emoción y sentimientos. Seguro que también nos elige a vosotros. Te regalaré el mundo. Sí, enhorabuena Marta Fernández, pero ese gran llibre que ya está siguiente un éxito y enhorabuena también Ana Arnau, pero portamos este comentario. Ana Arnau cada vez está mejor, cada vez superándose y esta temporada está brillante. Así que un besito a Ana. Enhorabuena Ana. No, no, no.